Vamos a seguir trabajando como siempre, como somos trabajadores, como el pueblo obrero. A la gente le tienen un pueblo obrero como piquetero. Y nosotros no somos piqueteros, somos trabajadores de Iguazú. Que vamos a trabajar con la Municipalidad, con el señor Marcelo Sánchez, con el señor Rossini, que estamos trabajando ahora. Falta unos detalles para firmar mañana los papeles. Por eso le invito a ustedes a la Cámara, mañana a las 6 y media de la mañana estamos reunidos en el trabajo y ahí ve que nosotros estamos trabajando. Eso no más. Juan Carlos, me decías de que, bueno, a ver, ¿cuál fue el detonante de que ustedes se irritaran o se pusieran mal? Sabemos, entre otras cosas, que pasaron un fin de semana muy mal o que no tenían para comprar los alimentos determinados. Bueno, una cosa y otra. Pero, ¿cuál fue el detonante? No, ningún detonante. Todos saben lo como es. Todos vivimos, sabemos lo como es. Los detonantes saben que fue una reunión de, no sé cómo se dice esa palabra, provincial. Por eso nosotros vinimos. Y justo le encontramos al señor Rossini y al señor Marcelo, el ingeniero, y se habló eso. O sea que ustedes ni siquiera vinieron a hacer un reclamo para ustedes, sino que porque hoy había un movimiento a nivel provincial del polo obrero, en esta situación, se encontraron con ellos y ahí les plantearon las situaciones en las que están ustedes. No, vinimos ya a eso, vinimos a eso, plantear porque nos estaba cerrando algunas cosas, que no entendíamos. Ahora pudimos bien en acuerdo todas las cosas. ¿Está todo bien? ¿Ustedes confían en que ahora vayan a respetar lo que se vaya a firmar? Y dígame a quién le tenemos que confiar, si no confiamos a él, a quién le vamos a confiar. ¿Entiendes? Si le dimos el voto a ellos, para que estén gobernando nuestro municipio, tenemos que confiar en ellos de vuelta. ¿O no? Espero que eso, que sea así. La predisposición de parte del secretario de Obras Públicas, bien, los atendió bien. Perfecto. Hubo un par de inconvenientes, pero se arregló todo, ya está. Mañana tenemos todos los papeles, por eso le invito a usted, para que estén allá, para ver los papeles que estén todos firmados.